A ella Que siempre está dispuesta a estar conmigo Que no me nega nada sin motivo Que no le importa donde y como vivo Para ella no solo soy su amante, soy su amigo A ella Que no espera de mí una joya en oro Solo le sobra y basta que la adoro Y sufre intensamente cuando lloro Es ella Que me da fortaleza, es un tesoro A ella Que no ha ido conmigo al altar Sin anillos ni flores de azar Solo le basta un corazón para dar A ella Que no ha ido conmigo al altar Sin anillos ni flores de azar Tiene dulzura Tarde amor parará Música A ella Que no me exige nada Solo un beso A cambio de su amor Cuán embeleso O le firme un papel Y le profeso Amor Amor Que llena todo el universo A ella Tan clara Cual la luz De la mañana Desea que el mundo Sepa que me ama Si aún no le he llamado Ella me llama Es tierna Cariñosa Cariñosa Es una dama A ella Que no ha ido conmigo al altar Sin anillos ni flores de azar Solo le basta un corazón para amar A ella Que no ha ido conmigo al altar Sin anillos ni flores de azar Sin anillos ni flores de azar Tiene dulzura Y un mar de amor para dar A ella Que no ha ido conmigo al altar Sin anillos ni flores de azar Tiene dulzura Tiene dulzura Y un mar de amor para dar Tiene dulzura 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 Tiene lalto